La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre En la Catena SER El Larguero Con Manu Carreño ¡Alevi, Alawar, 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 Alaw ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Un poquito más y tiramos para allá. Bienvenidos a este larguero que vamos a hacer hoy desde Bilbao, prácticamente dedicado entero a la vigésimoquinta copa que ha ganado el Athletic Club, que lleva celebrando desde el pasado sábado en Sevilla. Y antes de que contemos lo que ha sido el día, que muchos venís de vivirlo, sigue la fiesta. ¿Vais a parar con la fiesta o va a seguir todavía algún día más? Pero hay seis días de fiesta, Marquine. Seis días de fiesta. No son tantos, ¿eh? No son tantos, no son tantos. Bueno, antes de contar lo que ha sido el día de hoy a todos los oyentes de toda España que escuchan el larguero, que imagino que se han quedado boquiabiertos viendo la imagen. Y antes de escuchar a buena parte de las leyendas del Athletic Club del pasado y del presente, que van a estar con nosotros en el larguero. Bueno, vale, vale. Sí que quiero decir solamente una cosa, que se lo he dicho a casi todos, que creo que todos somos un poquito del Athletic Club, más o menos, no tanto como vosotros. Pero sí que se siente cierta envidia sana, ¿no? De cómo se trabaja, de cómo se consiguen las cosas, de cómo venga el presidente que venga, el entrenador que venga. Hay cosas que son innegociables, inquebrantables. La filosofía no se negocia por encima de los resultados. Y aunque habéis tardado 40 años en lograr otra copa, ha sido a base de seguir trabajando con la misma filosofía, con la misma idea. Y al final también los resultados llegan, como ha llegado esa vigésimo quinta copa. Así que, enhorabuena de verdad al club, a la afición y a la ciudad. ¿Hay alguien en Bilbao, Marquine, que no sea del Athletic Club? ¿Hay alguien en Bilbao? No, es que es absolutamente imposible. Ten en cuenta, Manu, que este club, en un momento de su historia, decidió vencer menos para ganar más. Y la gente está absolutamente conforme con esta idea. Es que no es una idea de entender el fútbol, esto es una idea de vivir, de unas sensaciones absolutamente diferentes. Y hoy, fíjate que yo ya tengo añitos también, me he quedado… Sí, ¿no? Alguno que otro, ¿no? Sí, demasiado. Yo me he quedado acojonado, o sea, de la gente, del comportamiento de esta peña, de cómo ha respondido. Pero, a las 8 de la mañana, había 6.000 personas en el ayuntamiento. Bueno, y anoche conectábamos con Diego González y había gente cogiendo sitio, primera línea de la RIA, para verlo hoy en primera fila. Dani Garrido, director de Carrusel, muy buenas. Muy buenas, un gusto y hoy. Esto ha sido la leche, esto no estaba en tu guión, ¿eh? Lo que has vivido hoy aquí en Bilbao, ¿eh? Pues no, yo sinceramente creo que es el día más feliz, podría decirte, de mi vida. Sí. Y de mucha de la gente que está aquí, hoy se ha demostrado con ese millón de personas aproximadamente que ser del Atleti, que es muy diferente, que es una cuestión de piel, que no solo es una cuestión de club, que es una cuestión de pueblo. Decía Gardel que 20 años no es nada, 40 menos para somos de Bilbao. Porque, sobre todo, se demuestra que conectan ambos mundos, el del 84 y el del 2024. Es algo intergeneracional. Hoy en esta mesa, que será muy potente, seguro, y lo pasaremos todos bien, echaremos de menos a mucha gente, ¿no?, que no está con nosotros. El Atleti le ha rendido un tributo muy bonito en La Gavarra, lanzando pétalos de flores en Samamés, que ha sido precioso. Por ejemplo, Rodríguez Álvarez, lo decíamos el otro día, Coldito Aguirre. Y un enorme periodista, aquí le rendimos también un tributo importante, que era José Iragurri, el narrador de Bacalao, Bacalao de... De Rayo Popular decía, ahí está Bacalao, Bacalao, decía una frase que es, no ser del Atleti es una oportunidad perdida. Y efectivamente, no ser del Atleti es una oportunidad perdida. Enseguida, fijaos la cantidad de gente que tenemos aquí, y más, y más, que todavía no habéis visto. Pero voy a decirles a todos hola muy rápido y ahora nos vamos contando todos cómo ha sido el día, cómo ha sido esta semana, cómo fue lo de Sevilla, esa imagen de Iñaki Williams, viendo el último penalti de Berenguer derrumbándose, cayéndose al suelo. Alucinante. Y también vamos a hablar con vosotros, para que nos contéis cómo lo habéis vivido. Así que saludo muy rápido, porque tenemos el primer protagonista, o los primeros protagonistas. Saludo por aquí al compañero también de Radio Belvao, Iván Martín. Hola, muy buenas. Hola, Manu, muy buenas a todos. Está por aquí nuestro Iturralde González, Itú, muy buenas. Buenas noches. Bonita camiseta llevas. La que hay que llevar hoy. Bonita camiseta llevas, la del Chopo y Rivas. Y firmada, ¿no? Firmada por él. Mismísimo, José Ángel. Qué bonita camiseta. Y por aquí, fijaos, está nuestro compañero Yago de Vega. Yago, ¿qué pasa? Muy buenas. Más del Atleti Club que muchos de los que están aquí. Tiene mérito. Y además, Aitor Rarrazado. Hola, Aitor, comentarista de la SER. Muy buenas. Leyenda del Atleti Club. Rafa Alcorta, Rafita. Amigo, compañero, comentarista y leyenda del Atleti, igual que Dani Ruiz. El último capitán que levantó la copa. Pero, a esta hora de la noche, 11 y 37. Diego González, ¿dónde estás y con quién? Muy buenas. Hola, estoy en un sitio privilegiado. Estoy en San Mamés, con las luces que están ahora mismo, pues, alumbrando el campo, porque es una manera también de cuidar el césped, ¿sabes? Este tipo de luz que se pone para que no se estropee, cerquita del restaurante donde está comiendo o cenando, mejor dicho, la plantilla con sus familiares. Y en esta mesa, conmigo, dos diamantes. Uno pulido, Unai Simón, y el otro por pulir, aunque ya también Julen Aguirre Zabala, está también ya en camino. Así que aquí están los dos en el larguero en directo en esta noche tan especial. Los podéis saludar, pero bueno, déjame solamente, Unai, tú que tienes más experiencia en estas cosas, lo de hoy ha sido, encuéntrame una palabra para describir las sensaciones que habéis tenido, cómo lo habéis vivido, y si puedes, resúmelo en 20 segundos. Pues mira, una palabra será único, porque hasta el momento es lo único que habíamos vivido nosotros y ojalá que no sea la única palabra que usemos de aquí a muchos años, que sea algo que podamos repetir y que nos ha emocionado a todos, porque es algo con lo que hemos soñado toda nuestra vida, con lo que han soñado nuestros padres y nuestros abuelos por querer volver a verlo. Y la verdad es que es algo que ojalá podamos repetir nosotros, dentro de poco, ojalá. El héroe del partido, que me está mirando con la cara serio, tiene la misma cara de serio que cuando te felicité el otro día ganando la Copa. Yulen, vaya día de emociones, de sensaciones, y encima, llevándote muchos vítores tú, de precisamente que gracias a ese penalti que paras es cuando arranca la Atlética a llevarse la Copa. Buenas noches, Gabón. Buenas noches, sí, pues un día increíble para nosotros, el poder celebrar un título con nuestra afición y vivir lo que tanto habíamos escuchado de la Gabarra, pues al final es una experiencia, como dice, una y única e increíble. Y la verdad que la gente te pare y que te diga que muchas gracias, pues la verdad que es algo que no se puede escribir y el poder hacer un poco más feliz a la gente, pues es algo increíble. La liaron el sábado en La Cartuja, la liaron el martes luego por las calles de Bilbao, la han liado hoy. Les doy el micrófono, mire, como están los dos juntitos, uno con cada auricular, Manu, que se apañen ellos. Toma, Unai, para tirar el micrófono, se lo pones a Julen cuando ha dado falta. Hola, Hola, Unai, portero, muy buenas. ¿Qué tal estamos? ¿Por ahí todo bien o qué? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Unai? A gusto, a gusto. Estás de puta madre, ¿no? Estás en un momento. Julen, ¿tú qué tal estás? ¿Tú qué tal estás, Julen? A gusto también, a gusto. Estamos a gusto los dos. Oye, Unai, Unai, estamos en la Sociedad Filarmónica de Bilbao, esto está lleno, os están escuchando. No sé, Unai, ahora os podemos preguntar nosotros, pero si quieres preguntarle a Julen, no sé, ¿podéis ejercer de periodista y de entrevistado? Bueno, a ver, yo tengo la carrera de deportista, de futbolista, la de periodista no la tengo, así que las preguntas hacerlas vosotros. Pues nada, pues venga, vamos a por ellas. Oye, cuando habéis ido a La Gavarra, os imaginabais, ya sé que es imposible, que por muchos vídeos que nos han mandado, por mucho que la gente se lo manden a los de Sevilla, a los de no sé dónde, pero cuando ibais en La Gavarra, ¿qué sentíais en ese momento, Unai y Julen? Pues mira, en ese momento llegó un momento, es que de verdad te digo, no sabíamos ni dónde estábamos. O sea, de verdad, porque veíamos a tanta gente, veíamos a tantos aficionados de la Atlética animándonos, que yo decía, pero estos 26 galácticos con todo nuestro staff, nuestro directivo y demás, pero estos 26 galácticos han movido a toda esta peña. Es que es imposible. Y durante un tiempo hemos estado como, a ver, chavales, vamos a situarnos, y yo creo que hasta el momento todavía no nos estamos dando cuenta de lo que hemos hecho. No sois conscientes todavía, ¿no? No somos conscientes. Yo creo que con el tiempo, no solo de aquí a un mes, sino pasados los años, ojalá podamos repetir este momento, como lo he dicho, pero pasados los años yo creo que nos daremos cuenta de lo que significó esta copa para toda nuestra gente, por no solo por nosotros, sino por el equipo que ha sido reconocido durante toda la competición y durante estos años y que cago en esos cinco semifinales después ya merecía la pena ganar. Exactamente. Es que, fíjate, yo creo que esto es, Julen y Unai, creo que lo que ha celebrado la ciudad, lo que ha celebrado toda la provincia con vosotros y todos los aficionados que han venido de fuera, incluso de Vizcaya, yo creo que es más que una copa, ¿no? Esto es más que celebrar un título de copa, que ya de por sí es importante, pero creo que hay algo más que el título, ¿no? Hombre, por supuesto. A ver, al final es historia, generaciones que, bueno, al final nuestros padres, nuestros abuelos es gente que lo ha vivido, pero claro, toda nuestra generación, gente de aquí hace 40 años que no veía un título así, pues yo creo que es fundamental para mantener esta ilusión en el Athletic y estas ganas de seguir a por más, porque al final formamos parte de una estirpe un poco rara en esto del fútbol y creo que nuestra filosofía ha hecho que lleguemos a este punto. Pero bueno, sinceramente, Julito, escucha, ¿tú qué opinas, tío? Estoy aquí yo con el micro que llevo aquí, tengo el lotite aquí en la alcachofa esta, te la voy a pasar, ¿vale? Venga, Julito, cuéntanos. Háblate un poquito que estoy hasta las narices ya. ¿Cómo estás, Julito? Julito, te deja responder todas las preguntas si quieres, ¿eh? ¿Cómo estás, Julito? Bien, bien. La verdad que lo que ha dicho un poco Unai es una maravilla poder vivir esto con nuestra gente. Al final son 40 años desde que no se gana el último título, lo que quiero decir. Y bueno, es mucho tiempo y creo que tanto el grupo que tenemos ahora como toda la gente que lo ha intentado y no lo ha conseguido, pues se merecía esto y sobre todo, como digo, nuestra afición se merecía esto. Y bueno, pues al empezar el trayecto, pues ver gente seguida hacia adelante, que se estreche la ría, ver más gente y luego llegar al ayuntamiento y ver más gente y la diputación lo mismo, pues es que hoy había una concentración en Bilbao que la verdad que todavía sigo flipando. Y bueno, es de agradecer y para nosotros y para la afición creo que es una experiencia única. ¿Quién es el que más se ha desmadrado hasta ahora, hasta esta hora de la noche? ¿El que más se ha salido por la banda? Eh… Que hay mucho nombre ahí, eh. Hay mucho nombre que se pueda confesar, que se pueda contar. ¿Quién ha sido? Eh… Yo te voy a decir Unai Gómez porque le he visto un nivel de emoción que ha sido increíble. Le he visto llorar varias veces y le decía a Unai, ¿pero qué te pasa? Y me decía que no aguanto las lágrimas. Joder, qué pasaba, ¿no? Así que te voy a dar el nombre de Unai, aunque te podría dar muchos otros. Oye, ¿sabéis quién va a jugar ya el domingo, de los dos? Porque uno de los dos jugará, digo yo. Eh… Espera un momento, Manu, que viene ahora Ernesto por aquí y… A ver, Ernesto, una cosa. ¿Quién va a jugar? Una parte cada uno. Ah, no quiere decir, no dice nada. ¿Estaría bien una parte cada uno, Unai, el domingo? Estaría… Estaría… Fantástico, fantástico. De puta madre, ¿qué coño? Estaría muy… Oye, ¿sabéis qué? Estamos aquí en esta mesa, Unai, Simón y Julen, que os agradecemos muchísimo, le agradecemos al club, que estéis en directo, porque sé que estáis en plena cena de celebración. Están aquí Dani Ruiz, está Rafa Alcorta, está Aitor Larrañaga y además está Iturralde… La Razabal, la Razabal… Perdón… Estoy pensando en Aitor Larrañaga y estoy pensando en nuestro colega. Está por aquí Iturralde González, que además lleva una camiseta muy chula firmada, una camiseta espectacular. ¿Y tú? Sí, una camiseta de Iribar, ¿no? Joder… La que sacaron el año pasado, firmada por él… ¿Qué te regalé yo? Si te dieran a elegir una camiseta… Una vez… ¿Se la regaló Marquinez? ¿Se la regalé yo? Sí, sí, sí. ¿Y la firma ya te la dio firmada y todo? No, la llevo a firmar. ¿Te gusta, Manuel? Me gusta. Si me das 30 segundos igual en la trascienda te busco una… Un minuto, sí, ¿eh? Un minuto. Un minuto, un minuto. Un minuto, Aitor. Sí, sí, sí. Tranquilo, hombre. Tenemos toda la noche, ¿no? Juntos. Tendrán que jugar uno de los dos. Rafa, Aitor y Dani. Uno de los dos tendrá que jugar, ¿no? Digo yo. El domingo. Si no, van a jugar con diez. Si no, van a jugar con diez. Y nos sobra. El día de la fiesta es duro, Rafa, ¿eh? Para mí está siendo duro. Está siendo duro. Está siendo duro. Imagínate para ahí. Bueno, señoras y señores, con ustedes. Hay que ponerse firme. ¡José Ángel Iribar, el Chopo! ¡No, no, 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 no! ¡No hay un minuto! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! José Ángel, buenas noches, siéntate aquí, ponte los cascos y como se van a la cena, ponte los auriculares, José Ángel, el Chopo, leyenda del Athletic Club, 81 años, ganó dos copas en el 69 y en el 73, pero no ganó la del 84, que fue con la Gavarra y hoy ha visto alucinando lo que ha pasado. Antes de que nos cuentes qué te ha parecido todo lo que has visto, qué le dirías a los dos porteros que nos están escuchando en directo, Unai Simón y Julen Aguirre Zabala, que te están oyendo ahora mismo. Bueno, en principio, pues a estos, tanto a Julen como a Unai, no hay que decirles nada, porque ellos están haciendo su camino, ellos saben que están en buenas manos también en el Athletic, están entrenando muy bien, tenemos un gran entrenador de porteros, que nos está demostrando y bueno, ellos tienen un porvenir increíble, porque los dos además son todavía muy jóvenes y tienen un camino por delante, que nosotros espero que los hagamos aprovechar bien. Seguro que los sabéis aprovechar muy bien. Julen y Unai, algo para José Ángel. Y os vais a la cena. ¿Qué le vamos a decir a José Ángel? La verdad que darle las gracias, es un honor para nosotros el poder tenerle el día a día en Lezama, el poder hablar un ratito con él cada día y bueno, pues que una leyenda del club como él pueda estar a nuestro lado, la verdad que es de agradecer. Es que le casco por tus palabras, pero bueno, la satisfacción es, yo tengo la suerte de estar ahí con vosotros, porque es una suerte, y haga a mi edad que me aguantéis ahí, o sea que bueno, se agradece. Te estabas emocionando, es que hoy ha sido un día muy emotivo. Bueno, con la edad ya uno se ha emocionado mucho antes, eso lo noto yo, y sobre todo lo que estamos viviendo estas últimas semanas, pues más, porque ha sido realmente algo que estábamos esperando, querríamos dar esta alegría a la afición, yo creo que se lo debíamos, le hemos dado y bueno, pues nos hemos emocionado todos. Julen, le ibas a decir algo también al Chopo, ¿no? No, no, aquí una y al aparato, nada, sin más. Solamente decirte Ángel, que como siempre, que para nosotros, como ha dicho Julen, es un honor tenerte a nuestro lado siempre, por todo lo que significas para Athletic, por todo lo que significas para nuestra gente, para todas nuestras generaciones, vas a ser un emblema, ha sido un emblema y te prometo que haremos de este club algo enorme contigo a nuestro lado, porque que estés con nosotros en la gabarra significa muchísimo para nosotros y que, de verdad, vivir contigo el día a día es un sueño. Bueno, pues agradezco mucho tus palabras y bueno, pues oye, ahí estaremos, nos veremos, a partir de mañana nos veremos ya en plan más serio. A partir de mañana volvemos, sí. Pero escucha Ángel, nos dejará salir esta noche un poco, ¿no? ¿o qué? Sí, sí, hay que salir y disfrutar. Nos ponemos hora, nos ponemos una hora a tope o no. Oye, Manu, ¿le cantamos todos al Chopo? Venga, vamos a cantarle al Chopo, venga, vamos. Iribar, Iribar, Iribar es cojonudo, como Iribar no hay ninguno. Iribar, Iribar, Iribar es cojonudo, como Iribar no hay ninguno. ¡Vamos! Gracias Unai, Simón y Julen Aguirre Zabala. El aplauso de toda la afición aquí esta noche. Gracias, porteros. Hasta luego, hasta luego. Venga, pasadlo bien. Chao, igualmente. Saludos, hasta luego. Qué ricasco. Sí que lo vais a pasar bien. Sí, lo vamos a pasar bien. Ellos. Ellos sobre todo, desde luego. Iván Martín, muy buenas. Muy buenas, Manu. Para quien se haya perdido algo de todo lo que ha pasado en este día, que no sé a qué hora empezó y no sé a qué hora ha terminado, porque todavía no ha terminado, ¿cuáles han sido los momentos más importantes de este día en el que por fin la gabarra ha salido 40 años después? Me estás pidiendo un imposible, ¿eh? Sí, sé que es imposible. Es perdiendo un imposible porque es verdad que ha arrancado todas las cuatro y media de la tarde de manera oficial y ha terminado eso de las nueve y media de la noche. Estamos hablando casi de cinco horas de celebración. Hablo de celebración oficial. Y sin duda había ganas de ver la gabarra, ¿no? De ver surcar la ría en esta embarcación. Y ha sido el primer sonido ambiente, ¿no? El de la ría de Bilbao con todas las embarcaciones ya sobre la ría. Ha sido 160, ¿eh? Ha sido una pasada. Ha sido una imagen espectacular a lo largo de todo el recorrido. Y claro, ya la propia gabarra, los propios cánticos de los jugadores de la atlética han sido otros a destacar. Esta puede llegar a número uno en los 40 principales. Yo aquí lo dejo. Baja miro de ser número uno en los 40 principales. Y ya en la gabarra sí ha habido maestros de ceremonia, se ha habido jugadores que se han dejado de llevar más que otros. Uno de ellos, Iñaki Williams. El equipo ha llegado al ayuntamiento. Es verdad que había muchas ganas de que los jugadores saliesen a la balconada, que hubiese discursos. Aunque antes, Ernesto Valverde, que ya el día de la final le vimos algo suelto, con lo que es el chingurri, que se entienda, ha tenido este discurso dentro del ayuntamiento. Somos el club más fascinante del mundo. Eso seguro. Y celebrando los títulos somos los mejores. Solo quiero hacer dos distinciones, bueno, dos menciones especiales. Una, para todos estos chavales que están aquí. Hemos escuchado aquí en el larguero, ese cántico a Iribar. También, por supuesto, ha sonado la balconada del ayuntamiento. Iribar, Iribar, Iribar es cojoludo. Y luego, Manu, ha llegado el show. El show de Unai Simón, el show de Dani Vivian, el show de los hermanos Williams, de Geray y, sobre todo, del capitán, del maestro de ceremonias, Iker Muniain. Con el número uno a la espalda, venido desde Murguía, el mejor portero del mundo, no es una marca de vino, aunque se lo beba todo, un al. Con el número tres, el auténtico teniente, mi guardaespaldas personal, lo mismo, te hace una diagonal, que te hace una llave de judo. Dani. Y así ha estado un buen rato Iker Muniain, el capitán. Espectacular. El resumen de lo que ha sido un día inolvidable. Y aquí tengo a los compañeros de Radio Bilbao, más a Dani Garrido, más Iturralde. Y aquí tengo a Leyendas del Athletic Club, junto con el Chopu Iribar. Ahora vamos con Aitor, con Rafa y con Dani. Por ejemplo, el capitán que levantó aquella copa en el 84. Por fin hay una gavarra y un título de copa en color, en 4K, en HD, en el siglo XXI, que ya hacía falta, Dani. Sí, yo creo que lo que ha dicho Ángel, estábamos esperando hacía muchísimos años, hemos estado siempre con muchas posibilidades, llegando a semifinales, pero no había llegado nunca a esto y yo creo que para la afición del atleti es importantísimo. Yo creo que el atleti, que cada cierto tiempo podamos ver lo que hemos visto hoy, que lo que ha dicho Ángel es impresionante. Yo, se multiplica por 5 lo que tuvimos nosotros, por lo menos en gente. ¿Esa sensación has tenido? Sí, 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 totalmente, totalmente. A mí me ha superado lo que hemos visto a las orillas de la ría, ha sido impresionante. Y bueno, pues a mí me han vuelto los recuerdos, supongo que como Ángel también y hemos pasado momentos malos, los he superado, pero también soy un poco llorón como Jeff Boy. ¿Se te ha escapado alguna ala de Maul? Sí, sí. Le voy pillando ya a Ángel en los años y ya voy cogiendo ya también la misma. Estás para jugar. Sí, sí. Igual lo necesitaba al verde para el domingo. Oye, José Ángel. Pero una cosa, le deseo mucha más suerte, que si sale a jugar, mucha más suerte que cuando salió a despedirse a Mamés. Ah, sí. Quería hacer gol y se quedó patidifuso. Y más suerte que otra cosa que te la voy a... Ahora que hay gente te la voy a meter en directo. Porque es que yo a todo el mundo cuando ando por la vida y del fútbol voy a cualquier sitio, Andalucía, a todos los sitios y te dicen ¿no se acordará usted del penalti que falló Arbeti? Digo, pues sí me acuerdo, pero es que después de mí falló José Ángel Iribar y Ángel Villar. Y a ninguno de los dos le dicen nada, siempre me dicen a Dani que ha fallado el penalti. No, no estoy de acuerdo. A ver, a ver, que tiene que aclarar tiene que aclarar esto José Ángel, a ver. A mí me recuerda mucho también. ¿Te recuerda mucho? Como era el último si tanto como a ti o más. Bueno, bueno. Oye, también ¿tienes la sensación de lo que ha dicho Dani? De que lo que habéis vivido hoy desde fuera multiplica por no sé cuánto lo que pasó en el 84. Bueno, yo... Porque aquello fue una pasada también. Fue una pasada. La final que jugamos en el Metropolitano fue increíble. O sea, tomamos Madrid. Sí, como ahora tomaste Sevilla el otro día. Como Sevilla. Además, como dato, recuerdo que se acababa de legalizar la Icorriña hace poco tiempo y Madrid se fue al campo se llenó de nuestra bandera, de la Icorriña. Y bueno, tengo esa foto. Y bueno, y luego el partido fue como fue. Pues a penaltis y bueno, tanto Dani como yo pues erramos. Que quede claro. Tanto Dani como tú, por supuesto. Oye, Rafa y Aitor, ¿cómo habéis vivido el día de hoy? Porque entre medio de estas generaciones, ¿no? De los que han ganado hoy. Estamos nosotros. Del Chopo y Libas, de Dani, ahí estáis Rafa y Aitor, ¿no? ¿Cómo habéis vivido esto? Yo... Entre medias de las dos gabarras, ¿no? Yo lo he sentido como un homenaje a todos los que no hemos podido durante tantos años no jugar ni una final. Es que este equipo... Este equipo lo que lleva haciendo los últimos 10, 12 años es una barbaridad. Hemos perdido finales, pero es que hemos llegado y es muy difícil llegar con nuestra filosofía, con la manera de sentir el fútbol, con la manera de sentir la ciudad. La ciudad está a la altura del atleti y el atleti está a la altura de la ciudad de Bilbao, que en los últimos 15 años, 20 años, es una maravilla todo lo que está pasando, ¿no? Y entonces yo creo que ha sido un día largo, muy emocionante y que no se puede olvidar. ¿Aitor? Efectivamente. Aitor, ¿cómo lo has visto tú? Bueno, como bien dice Rafa, ¿no? Nosotros hemos pasado por una travesía del desierto, hemos cruzado ese desierto porque han sido muchos años en los que no hemos tenido oportunidad de vivir algo tan grande, tan solo ir en un camión después de haber entrado en Champions y eso ya fue la bomba, ¿no? Es verdad. Y... Es verdad. Eso ya fue la leche, ¿no? Es verdad, no me acordaba ya. Y el ganar un título pues es algo inolvidable, ¿no? Y además en el atletic, porque no es ganar un título en cualquier otro equipo, ¿no? Es ganarlo en el atletic, no solamente en la ciudad de Bilbao, la provincia y todas las personas, todos los atletic sales que han venido, ¿no? Tengo concretamente hoy en mi casa una persona de Miami que su baita fue pelotari que ha vivido allí toda la vida y vino a la cartuja y se ha quedado hasta hoy y si la celebración hubiese sido el martes que viene se queda hasta el martes que viene, ¿no? Entonces, ese tipo de gente que vive fuera y que no puede vivirlo tan intensamente como los que estamos aquí, como los que estáis aquí día a día, pues es increíble. Y por todos vosotros y por los que ya no están, pues evidentemente es algo y un día muy grande. Qué bueno, qué bueno. Así que vamos a celebrarlo como lo hemos hecho hoy. Un aplauso para todos ellos. Dani, ¿querías añadir algo? Que quería añadir que en la invitación que me habéis hecho, que ya me podéis, y perdonad que lo diga adelante, hay un par de errores. Uno es que me habéis colocado de extremo izquierdo y aquí tiene que estar Argote. Totalmente. Estabas en la derecha o en el centro. Y luego, y luego que hay un par de... Y luego hemos caído en ese detalle. Y luego un par de ellos que a mí me habían dicho que solamente venían los que hemos ganado con perder y hay un par de ellos. Que no han ganado ninguna de las 25. Rafa, sobras. Son las 12 en punto de la noche. Estamos aquí en la Sociedad Filarmónica de Bilbao, encantados de recibir a todo el mundo del Atleti Club y con un montón de historias que quedan por contar todavía por este larguero que estamos haciendo que Dani Garrido. Ya ha habido unos cuantos años que hemos dicho si gana la final vamos a Bilbao a hacer el larguero. Y no haya manera. Si gana la final... Otra vez. Si gana la final vamos a Bilbao. Joder, macho. Hombre, hemos hecho larguerazos también en Bilbao. Hicimos uno con el Chopo en 2018, 2019 que fueron fantásticos. Pero ver esto así en un día tan importante que la gente se haya acercado, que haya llenado esto, que esté aquí el Chopo, que esté Dani, que esté Rafa, que esté Itor, que esté Itu, que esté el resto de la gente es que es realmente emocionante. Es una cuestión de flor de piel. Es lo que te decía antes. Y sobre todo el cordón umbilical que significa el Atleti que se ha demostrado en la entrevista que has hecho. Y es que al final Yulen escucha a Unai, Unai escucha a Pachiru, Pachiru, a Peyo Aguirre, a Peyo Aguirre, escucha al Chopo. Eso es el Atleti que siempre el mayor es el más respetado. Sí, sí. Y por eso el Atleti respeta tanto la historia. Enseguida más noticias sobre lo que hoy ha pasado en este larguero de la Gavarra. Enseguida va a estar por aquí más protagonistas, más gente que tiene que ver con el Atlético de Bilbao. Enseguida va a estar Gatigu aquí con nosotros en el larguero y enseguida también vendrá el alcalde de Bilbao. Así que pausa y seguimos aquí en la SER. Venga. El larguero en SER Podcast. Bueno, pues seguimos en directo las 12 y 4. ¿Qué tal va la noche? ¿Va bien? ¿Va bien? Venga, vamos, vamos. Un poquito de música, un poquito de música tal vez. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Alex Arroy, buenas noches. Muy bien. Aymar Arejita, buenas noches. Son Gatigu. Un aplauso para Gatigu. Muy del Agleti y muy futboleros. Muy futboleros. Enseguida va a abrir por aquí también uno de los mejores cocineros y más aficionados al fútbol y que más sabe de fútbol, me han dicho, Marquinez. Habla... Sabe más de fútbol que de cocina. Sí. Y es el mejor cocinero que hay posiblemente en el mundo. Pues sí. Pero nos recomiendas que vayamos a su restaurante aunque sepa más de fútbol que de cocina, ¿no? Yo te recomendaré siempre ir al restaurante del mejor cocinero del mundo. Pues enseguida vas a hacer aquí al mejor cocinero del mundo que es muy del Atleti. No pagas nunca. Por eso va, ¿no? Bueno, Gatigu, bienvenidos al Larguero. Vaya día que lleváis que sois muy del Atleti Club también, sobre todo tú, ¿no? Sí, sí. Somos del Atleti, sí. Vaya día, ¿no? ¿Qué has sentido? Porque tú ya viviste la anterior gabarra, ¿no? Sí, viví la anterior gabarra y lo que he sentido es que por fin he dejado de celebrar la gabarra anterior. Ya. Que ya tocaba, ¿no? Bueno, 40 años celebrando el... Bueno, Gatigu, que va a estar acompañándonos en este Larguero y no sé, ¿con qué vais a empezar? ¿Cabéis de sacar nuevo álbum hace poco? Sí, sacamos el año pasado y, bueno, intentaremos sacar otro dentro de poco. Muy bien, lleváis ya nueve. Hace 40 años, está bien. Con cada gabarra, con cada gabarra disco nuevo a partir de ahora. ¿Qué vais a tocar ahora? ¿Qué vais a cantar? Pues un tebita, que es que si estuvieras a mi lado. Ah, pues venga. Un poquito mirando... Pues venga, Gatigu en el Larguero, vamos. ¡Aplausos! 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 ¿Te sabes alguna canción de ellos? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Alguna canción alguna? ¿Alguna no sé cuál era la que? ¡Aplausos! La copa decía, bueno, pues nada, nos vemos el año que viene, tal cual. Y, no sé, me ha pasado por la cabeza, el otro día vi unas imágenes del Chopo hablando con el rey. No sé si le dijo que veníamos el año que viene o qué. Sí, bueno, sí, estuvo muy correcto, vino a darme la mano, a felicitarme. Y, bueno, la verdad es que me sorprendió un poco, agradablemente, por supuesto. Pero, bueno, me salió esto, bueno, pues hasta el año que viene. ¡Ya le dijiste! ¿Y qué lo dijo? ¿Qué lo dijo? Pues quedamos aquí. Bueno, no, ya sé. Ya terminó ahí la cosa. Se fue a Susit. Vale, vale. Sí, señor, sí, señor. ¿Y tú cómo has vivido esta semana? Tú que estás siempre pendiente del arbitraje, de no sé qué, de polémicas, que si fuera el juego todo el día dándote la tabarra a la gente. ¿Y tú, Raldi? Y tú tienes tú, la gente cree que tú no tienes corazón, tú tienes corazón. También, también. Y tu Raldi tiene corazón, tiene sentimientos. Y sentimientos del Atlético de Irmão. Vaya semana que nos ha dado allí, la semana que nos ha dado, Dios mío. El sentimiento de poder vivirlo con mi hija. Es decir, poder vivir con mi familia, pues no sé, una cosa que traspasa lo que es un club de fútbol. Yo la viví solo cuando, en el 84, porque bajé solo a verla. Y esta, verla con mis hijas y así, pues te llena de orgullo. Te llena de decir, ostras, esto es más que un club. Y luego lo que estabas diciendo, de lo que le dijo el Chopo al Rey, yo creo que en una federación seria, a un club como el Atleti, después de llegar a cinco semifinales y a tres finales, tendríamos que empezar en semifinales del próximo año. Si sería una federación seria. Como no lo es, tendréis que empezar desde la previa. Tendremos que empezar el Callón, el Rubí, el Barça, por lo fácil. Bueno, aquí queda la propuesta de Iturralde. Si nos están escuchando en la federación, que no sé, sinceramente lo desconozco. Mira, os voy a contar una anécdota para que veáis lo que sea. Espera, que decía José Ángel que decías de Rodríguez. Iturralde en un estado puro. Os voy a contar una anécdota, no sé si la habré contado muchas veces, muy pocas. Yo estando en activo, y es de los años que el Atleti estaba sufriendo mucho para descender. ¿Os acordáis aquí, la gente mayor, sobre todo el gol que metió Yeste en un partido contra el Zaragoza? Yo estaba pintando en el Atlético de Madrid y estaba todo el rato mirando el videomarcador, porque ponían, cuando hacían brrrr, que antes había sonido en los videomarcadores. Gol en otro campo. Eso, gol en otro campo. Y miraba el videomarcador y digo, joder, y no metían. Y digo, la madre que me parió. Y otro, y no metían, y no metían. Y al final, fue al final ya de la segunda parte, y cuando metió, oye, ¿tú sabes qué liberación? Digo, gol del Atleti. Y dije, hostia. Ahora vamos a pitar, ahora vamos a pitar. ¿Y qué tal te salió este partido? Espectacular. Y Dani, para ti, ¿la semana qué ha sido? Porque, al final, fíjate, lo que hemos notado en mi parte, lo comentábamos antes. Hemos notado, cuando hemos visto a la gente por la calle, el ambiente familiar, ¿no? Como decía Iturral, con mi hija me he emocionado. O sea, nos hemos encontrado tanta gente que iba diciendo, joder, gente mayor, matrimonios mayores, las hijas, las mujeres, los niños. O sea, es un ambiente tan familiar, precisamente, ¿no? Que hace que muchos se emocionen diciendo, joder, con mi hija he podido vivir un título que ni se imaginaba, ¿no? Que hace 40 años ganamos, ¿no? Hombre, es la calle y es el pueblo. La semana ha sido muy especial. Claro, en Carrusel, sabes que tenemos mucha gente de la Treti, pensando por Marquine, Rafa, por lo que sea Rafa, por lo que sea el Arrazaba, el Marquine, Iturralde y, bueno, mucha otra gente. Ha sido una semana especial, la hemos preparado, evidentemente, con mucho mimo. Y después, la final, es verdad que hoy es un día, yo por eso decía que es el día más bonito para mucha de la gente que estamos aquí, porque tú cuando llegas a la gabarra a vivir una celebración como la de hoy, llegas con la predisposición de celebrar, de disfrutar. Sin embargo, yo creo que muchos de los que están aquí sufrieron una barbaridad. A una final se va a sufrir. La final y el deporte de élite es ingrato. Al final es duro, ¿no? Y la hemos vivido de una forma muy especial. Y yo creo que, además de la alegría, es una sensación de liberación, porque no nos engañemos. Muchos de los que estamos aquí pensábamos que quizá la gabarra le vamos a acabar viendo mucho más adelante, ¿no? Y poder hacerlo, aunque sea 40 años después, pues es algo muy, muy especial. ¿Cuántos de los que estáis aquí? Solo por curiosidad, ¿eh? Por curiosidad. ¿Cuántos de los que estáis aquí habéis estado en Sevilla? ¿Estuvisteis en Sevilla? ¡Joder! Pero bueno, no me lo puedo creer, todos. ¿Hay alguien que no estuvo en Sevilla? ¡Para allá! Muy pocos, muy pocos. Estuvisteis casi todos en Sevilla. ¿Cómo? O sea, mames, que también estaba lleno. Es que había 70.000 en Sevilla y 50.000 en la catedral. También, también, muy bien, muy bien ahí. Oye, es que... Yo sí estuve. Tú estuviste. Yo estuve. Dani, Rafa, Aitor y José Ángel. Ya empezó la semana con 70.000 aficionados en Sevilla. Que eso no es normal. Seamos sinceros. Eso no es normal, Rafa. Esa es la grandeza de este club, ¿no? Que allá donde tengamos que ir y... Vamos. Y nos tengan que acompañar, van a venir. Y por eso es el Atleti. Y por eso es algo diferente. Y por eso, cuando decimos qué es el Atleti, el Atleti que es un sentimiento. Y eso es lo que nace y lo que perdura en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues el que nos alimenten de esta manera cuando estamos ante una final como la del otro día y con la necesidad, porque no olvidemos que había una pequeña necesidad. Sí, sí. Necesidad. Una pequeña urgencia, ¿no? Sobre todo por las generaciones venideras, ¿no? Por las venideras y por las más jóvenes que ahora mismo están emergiendo, que ahora mismo están viendo que con el FIFA todos apuestan a ganador y si el Barça o el Madrid ganan, pues es mucho más fácil. No, es el Atleti. Que al que le cuesta ganar, pero que cuando gana se celebra de esta manera. Yo, Dani. Tú que estuviste allí, lo que viste allí dijiste, pero esto que es 70, hemos tomado Sevilla. Mira, todo lo que tuve allí fue bueno porque estoy con Itu. Yo tuve la suerte de poderlo celebrar con mi nieto de 11 años. Fíjate, qué bueno. Que vive en la Rioja, pero vive el Atleti con… Manu, otro goleador. Otro goleador, sí. Pero yo quiero poner un… Ojo, si no me equivoco, solo te supera Telmo, ¿no? En la historia de goleadores, ¿no? Segundo creo que soy, sí. Ese es el segundo, después de Telmo Zarras. Hoy he tenido el cachondeo de todo. No digas que crees que eres. No, eres, 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 eres. Creo que soy, creo que soy. Me lo ha dicho Pachi Salinas esta tarde unas 37 veces. Dice, creo que has hecho 199, ¿no? Y a los dos minutos, pero 199, no me vuelvo algo. No, yo lo que quiero poner es un punto negro en la final. Porque todo… Sí, sí, además creo que muchos de los que están aquí me van a dar la razón. No es justo que a una afición como la del Atleti nos manden a donde nos han mandado a una final. Y me explico. Explícate. Y me explico. O sea, no es normal que un equipo tenga que hacer, no sé los kilómetros, 800 kilómetros hasta allí. Las incomodidades que tuvo el campo. Lo mal que se ve un partido con una pista atlética por delante. Bueno, personalmente, por ejemplo, ir con mi familia, tres a un sitio, otro a otro sitio, dos en la calle sin entrada. O sea, te quiero decir que… No, no, tienes toda la razón, pero toda la razón. Habiendo estadios como hay en España para poder llevar… Bueno, creo que a todos, Dani, nos ha pasado. Es verdad que ya ha pasado casi una semana de la final. Pero a todos los que estamos aquí, que nos han pedido entradas porque piensan que tenemos un cajero donde sacamos entradas… Oye, no tendrás entrada. Pero es verdad que pidiendo entradas… Oye, mira, que te piden que esto es lo otro. A ver si se puede conseguir. A mí, por ejemplo, José Ángel Iribar me tuvo que solucionar una entrada para poder llevar a un nieto. Pero a lo que iba, Dani, al hilo de lo que estabas comentando, que había gente que me ha dicho al final la he conseguido, Manu, aunque sea de visibilidad reducida. ¿Pero cómo que de visibilidad reducida? Pero tú te vas a Sevilla a ver una final que en tu puñetera vida a lo mejor he visto y te dan una entrada de visibilidad reducida. ¿Pero qué coño es eso? Tendrás que ver el partido bien. Y saber lo que compras. No, que no veo el córner, que no veo… Y te ha valido… Y no son baratas. No son baratas, ¿no? No, y luego los desplazamientos interiores en Sevilla, desde donde dejabas el coche o el taxi o tal… Bueno, yo del hotel tenía casi 55 minutos con la familia, con los niños y tal. O sea, a la una y media de la mañana, cuando acabó el partido, 40.000 personas buscando taxis y creo que habían huido todos, no había nadie, o sea… No podía ser todo perfecto. Bueno, claro. Esto ganando. Todo esto ganando, imagínate perdiendo. Imagínate perdiendo. Ha sido terrible. Bueno, y antes de ir con el alcalde de Bilbao, que le vamos a saludar también ahora, y con Nené Coacha, que es de quien hablaba antes, Íñigo Marquínez, que va a estar también con nosotros, que está por ahí ya, está preparándonos el menú de la cena ahora aquí en la sociedad finalbónica de Bilbao. Ahora hablamos con un gran aficionado también y un gran cocinero. ¿Cómo se puede seguir manteniendo esto? ¿Es posible seguir manteniendo esta generación? La cantera parece inagotable. Está en un momento espléndido ahora mismo. Todos los talentos que están saliendo. Ya no solamente son los veteranos de los que hablaban Marquínez, Dani, Turralde, es todo lo que está saliendo que mejora lo anterior. Es que un chaval de 21 años ya casi parece que es veterano, porque hay otro de 17 o de 18 tirando la puerta, José Ángel. Sí, bueno, nosotros estamos insistiendo en una palabra, ¿no? Creo que para seguir adelante tenemos que estar a la altura de los aficionados. Intentamos, de alguna manera, transmitir la excelencia en el fútbol también. Y a los chavales que vean que están desde que van a Lezama, pues bueno, que están en buenas manos. Y bueno, nos están saliendo jugadores interesantísimos. Y bueno, vienen por detrás también algunos muy interesantes. Y esa es nuestra filosofía. Que a veces, bueno, no es tan fácil que salga, pero en este caso yo creo que estamos en una buena racha y esto nos va a dar además muchas alas. Totalmente. Y Nico Williams habrá visto lo que pasa aquí en Bilbao, ¿no? Sí, sí, es muy importante. Nico Williams habrá visto de lo que es capaz de este equipo, esta afición, esta ciudad, ¿no? Me asusto que se hable. Yo, la verdad, te digo, a mí me ganaron, la afición de la TETI me ganó cuando perdimos la final contra la Zaragoza. Es lo que suelo contar. Perdí más 2-0 y a mí me sacaron a hombros. Y yo, bueno, pues yo, de aquí cómo voy a marchar a esta gente. Pero ahí te ganó la afición. Sí, me ganó a mí. Sí, sí. De tal forma... ¡Aplausos! En una derrota, ¿eh? En una derrota te ganó. Porque a ti te dirían, como a todos los grandes jugadores del ALDETI Club, te dirían más de una vez, vente para acá o vente para allá o vente para este lado, pero tú dijiste... No, el que me quiso convencer así, después de un partido internacional que yo, que jugamos en Escocia e hicimos un buen partido, y bueno, Luis Aragonés me dijo, hey, chaval, vamos a tomar una caña. Me llegó y estuvo todo el rato intentando convencerme para que me fuera al Atlético de Madrid. Luis Aragonés. Sí. Le dijo, venga, vente conmigo. Sí, sí. Y me dijo, pero tú qué hablas. Estás hablando de equipos grandes. Más grande que nuestro no hay. Esto es interesante, esto es interesante. Y cuando le dijiste eso a Luis Aragonés, para descanse, ¿qué te dijo? No, no. ¿Tiró la toalla? Ya, ya, tomamos la caña y para casa. Te invitó a la caña, por lo menos. Sí, porque salí en Escocia, que fue un día invernal, infernal, diría yo, y bueno, pues nos buscamos un taxi y nos volvimos al hotel. Pues te digo, por si a alguno se le ocurre hacer lo que Luis Aragonés hizo contigo, si a alguno se le ocurre hacer eso con Nico Williams, ya sabe Nico lo que hay aquí, ¿no? Pues sí, por eso te digo que, bueno, el ejemplo de hoy es muy importante. Yo creo que para los jugadores también sientan cómo responde nuestra gente. Y bueno, yo creo que eso es muy importante y una baza más para que se queden. Claro que sí, claro que sí. Una baza más para que se queden. Qué importante lo que dice José Ángel Ilebal. Alcorta y Ila Razabal, lo que está saliendo ahora mismo de esta cantera del Athletic Club, que no sé cuánto tiempo tardará en ganar otro título, pero solamente el orgullo de ver cómo salen estos talentos, ¿no? Hombre, evidentemente, ambos hemos sido directores deportivos en Lezama. Sabemos lo complicado que es que los chicos salgan. De hecho, ha habido años en los que, bueno, pues parecía que esto se agotaba. Estábamos, o parecía que podíamos estar abocados a un descenso de categoría. Nunca hemos pensado en que eso podía ocurrir. Siempre intentar que esas raíces y eso que empieza a germinar, pues termine progresando, termine en Samamés, que es lo importante. Y ahora es cierto que hay futbolistas jóvenes que han demostrado que están haciendo las cosas bien. También hay una conjunción veteranía-juventud. Muy interesante, ¿no? Que le ha dado mucho al club en estos últimos años, que le va a seguir dando, pero que la etapa generacional viene y que algunos van a dejar el equipo y no nos tenemos que olvidar. Por eso necesitamos esa juventud y que esa juventud, cuanto antes, pues demuestre lo que ha sido capaz de demostrar ahora con esta final. Es que Beñar, Prados, Iniego Ruiz de Galarreta, Guruceta, o sea, es que vivían, o sea, están saliendo chavales, Unai, o sea, más los que vienen del final, que ya vienen empujando a estos que están recién llegados. Y los que quedan. Y los que quedan. Quiero decir, aquí, desde que conocimos a Iñaki Saez, cuando él dirigía a Lezama, toda la gente que hemos pasado por Lezama, que hemos tenido la suerte de trabajar en Lezama, ya no solo de crecer como futbolistas, en el Atlético, sino de trabajar. Desde Iñaki Saez, todos hemos intentado hacer siempre lo mejor posible y con ese compromiso que te da el sentimiento de estar en el Atlético y de pertenecer al Atlético. Y luego hay una cosa muy importante que siempre ha ocurrido aquí y seguirá ocurriendo. Los jugadores de aquí tienen muchas más oportunidades de jugar en Primera División que en otros equipos. y desde pequeños solo piensan en eso. Y eso te da una fuerza interior que aunque hayan muchos momentos que igual parece que hay jugadores que parece que no pueden llegar, pero cuando llegan al primer equipo se transforman radicalmente. Y además, como decía Aitor, esa mezcla de siempre hay unos veteranos que van recogiendo a los jóvenes, como nos pasó a nosotros, eso es la humildad y la generosidad con la que se comportan siempre los que van acogiendo es muy importante para los de abajo. Totalmente. Y eso es una escalera que sigue, sigue, sigue y seguirá. No sé hasta dónde, pero seguirá. Como pasa con la afición, que los veteranos van recogiendo también a los jóvenes que se van incorporando. Qué lujo, vaya fotografía, qué pedazo de historia aquí del Atlético. ¿Sabes que yo la primera camiseta que tuve de fútbol, nunca se lo he dicho? Sí, ya lo has contado alguna vez, sí. La primera camiseta que a mí me regalaron de fútbol fue por culpa de este señor que está aquí, por culpa de Dani. Hay gente inteligente. Señor. Pero ¿de cuándo? ¿De cuando juego contra el Betis? Exacto, aquí el partido. Sí, señor. Temporada 83. Cuando nos hacíamos del equipo que ganaba, ¿no? Y allí hubo un vecino que nos regaló la camiseta a mí y a mis hermanos del Atlético de Bilbao con Dani, con Noriega, con Argote. La primera camiseta de fútbol que yo tuve fuera del Atlético de Bilbao. Ayer nos la regalaron hace ya unos cuantos años. Yo del Pucela, si me perdonáis. Yo del Pucela. Pero ahí estábamos con el Atlético de Bilbao a muerte. Pedazo de historia. Es tela, es tremendo. Es que es algo diferente. Es una forma absolutamente de ver el fútbol. Mira, hay gente que piensa que esta filosofía no nos permite crecer y que dice vosotros con extranjeros seríais la leche. Hay gente que la ha cambiado. Pero es que no. O sea, es que esta no nos corta. Esto es nuestra fuerza. El día que esto sea un obstáculo pues habrá que acabar con ella. Pero es que no nos corta. Esto es al revés. Esta filosofía lo que permite es que este equipo vaya adelante y que crezca. ¿Quién la ha cambiado? No digo que algún club la ha cambiado, ¿no? Mara leche tiene. No de al lado. No está haciendo. No digo que algunos la cambian. Oye, y están en su derecho de hacerlo también. Solo faltaba. Dani, un placer verte y gracias por venir. Sé que lleváis una semanita Rafa Alcorta. Nos oímos en Carrusel en cualquier momento y en el larguero. El domingo mismo. Sí, señor. Aitor, ¿qué tal va el equipo, por cierto? Bueno. Ahí vamos, ¿no? Sí. Vale, pasa. Lo del atlete ha sido una gran alegría. Sobre todo por la tristeza que tenemos en otro barco. Ya hablaremos más del equipo al que entrena Aitor Larrazabal. Y José Ángel Iribar, un placer volver a verte por segunda vez. Te veo mejor que la última vez que venimos aquí a Bilbao y espero verte de nuevo con el próximo título o donde sea. Una leyenda como tú hace más grande programas como este y hace más grande el fútbol, sin ninguna duda. Me permito que te haga una recomendación. Me va a hacer una recomendación José Ángel Iribar. Vete al oculista. A ver si hay alguno abierto. Gracias a los cuatro. Adiós, Dani. Adiós, Rafa. Chao, Aitor. Gracias, José Ángel. Y enseguida, el alcalde de Bilbao enseguida la diputada general de la provincia de Vizcaya y enseguida también en Ecohacha. Así que pausa. Seguimos en El Larguero que nos quedan más protagonistas. Venga. El Larguero en Ser Podcast. El Larguero con Manu Carreño. Greifen bajo palos. Berenguer. El Navarro. Un buen lanzador de penaltis. La va a pegar con pierna derecha. Coloca el balón en el punto reglamentario. La tensión es máxima en las gradas de la cartuja. Ahí está Berenguer. No quiere ni mirar al portero. Se pone en la frontal del área con pierna derecha. Uno, dos, tres, cuatro. La pega Berenguer. Gol. Gol, 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 gol. Gol. De la Atleti. Gol de Berenguer. Atleti, Chapelduna. Atleti, campeón. El Atleti gana la Copa 2024 en la cartuja en la fiesta del fútbol. A penaltis el último marcado por Berenguer. El Atleti paseará la Copa el próximo jueves por la gabarra del río Nervión. 12 y 35 a las 11 y 35 en Canarias. Seguimos en directo en este larguero tan especial, tan bonito que nos está pasando volando y que estamos haciendo con tanto cariño y tan rodeado de tanta felicidad por todos los rincones de esta sociedad filarmónica en Bilbao. ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo estáis? Algunos acaban de incorporar ahí. Venga, sí, hola, hola. ¿Cómo estáis? Marquínez. ¡La Copa ya está aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡La Copa ya está aquí! Eso está claro, eso está claro. Qué narración de penalti, Marquínez. ¿En algún momento? ¿Cuántas veces lo has escuchado? Te lo han puesto esta semana. Te lo habríamos puesto dos mil veces ya, ¿no? Joder, sí, estoy dudando a ver si lo va a fallar. Cada vez que lo has escuchado a ver si lo va a fallar ahora. A ver si va a fallar. A ver si va a fallar. A ver si va a fallar. Ay, Dios mío. Bueno, aquí hay cosas que cambian. Vinimos hace años que ha cambiado, pues, yo no sé, cambian jugadores, cambia el presidente, cambia el entrenador, cambian cosas, van cambiando las posiciones en la liga, pero hay cosas que no cambian. Alcalde de Bilbao, buenas noches. Hola, buenas noches. Juan María Burto, buenas noches. Encantado de saludarle de nuevo porque ya en el anterior larguero que hicimos estaba usted por aquí. Sí, es verdad. Y, bueno, pues, a veces es un placer volver a estar con vosotros en una noche, en un día como este. Pocas veces se ve tanta felicidad en la ciudad como esta, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Hoy es un día de ilusión, hoy es un día de emoción, hoy es un día de sentimiento y es un día de sentir el orgullo de ser del atleti. Hoy estamos en campaña electoral y muchas personas estamos aquí, pensamos de forma diferente, sentimos colores diferentes, pero hoy nuestra sangre y nuestro color es absolutamente rojiblanco y eso nos une a todos y a todas y ese es un sentimiento que estoy convencido que sola y exclusivamente pasa aquí. colores políticos diferentes pero unidos por este rojiblanco del atleti club de Bilbao. ¿Cuánto tiempo para festejar un título? Ha pasado demasiado, ¿Dónde estaba usted en el 84? Bueno, pues en el 84 estaba en cuarto de carrera, fuimos a la universidad, pusimos en la pizarra Hoy no hay clase, Atleti Chapel Dune, nos fuimos a tomar unos potes por Deusto, vimos la gavarra delante de la universidad y nos fuimos corriendo al ayuntamiento a verlo desde ahí abajo y 40 años después me ha tocado verla desde arriba, es parte de la historia. ¿Y qué tal verlo desde arriba? Bueno, pues diferente, una emoción enorme, yo soy de emoción fácil además, una emoción enorme pero también he pasado el día con una dosis importante de nerviosismo porque, bueno, pues la forma que tenemos de celebrar las cosas aquí es una forma compleja que requiere que todo vaya bien, se habían preparado las cosas yo creo que adecuadamente pero bueno, pues hasta que hemos visto que ha ido todo muy bien pues con nervios pero luego no me queda más que de verdad felicitaros a todos y a todas porque los jugadores han estado magníficos pero la afición ha estado absolutamente magnífica. Saludo también en esta mesa a Elisabeth Echanove que es la diputada general de Vizcaya. Hola Elisabeth, buenas noches, bienvenida. Gabón, la única mujer que tenemos en esta mesa. Así es. Es que con la cantidad de mujeres que tenemos aquí en la grada. Bueno, ¿cómo ha vivido la semana y especialmente el día de hoy? Pues ha sido una semana intensa, complicada. Ya empezamos en Sevilla y bueno, pues hemos tenido tres días de preparativos intensos precisamente como comentaba el alcalde para que todo estuviera preparado con esas expectativas. Visto lo que pasó en Sevilla y la afluencia de gente que hubo allí pues no esperábamos menos de lo que hoy hemos podido ver y vivir aquí pero la verdad es que todas las expectativas se han superado. El comportamiento otra vez de la ciudadanía, de la gente ha sido una pasada. Vamos, ejemplar así como lo fuimos en Sevilla también y bueno, pues es que la verdad es que es un orgullo hoy ser del Athletic, ser Vizcaina es un orgullo, es un orgullo para mí. Estás emocionada, estás emocionada. Para estar orgulloso, para estar orgulloso desde luego, es que la afición ha sido el comportamiento marquilloso, intachable, como siempre. Increíble. Porque no sé si iba a preguntar al alcalde y a Elisabeth, no sé si ha habido una cifra porque se hablaba de aproximadamente un millón, es muy difícil pero se sabe aproximadamente, es muy difícil calcular. Un millón hubo hace 40 años, tendrían que ser más de un millón. Ha quedado claro. Oye, fijaros, y toda la gente que está aquí, los aficionados del Athletic y no del Athletic han visto al Chopo durante estos últimos meses con una gorra. No se la quita para nada. Hoy está en una chapela, un rojiblanca. Yo creo que la diputada no sé si nos puede decir, a mí me ha llamado la atención, diputada. Bueno, pues hoy hemos aprovechado la recepción en diputación para poner en valor precisamente la historia de una mujer, Loli Pringas, de Balmaseda, que, bueno, pues hizo con sus propias manos para aquella final del año 58. Esa es la de los italianos. Reparó esa chapela, preparó esa chapela para su marido, para su cuñado, tejió con absoluto cuidado tanto a la parte roja como a la parte blanca y le colocó el escudo del Atlético. Y, bueno, pues ella donó al Museo La Encartada el diseño y, bueno, pues hoy hemos podido contactar con ella para estos días de preparativos. Bueno, ella tiene 86 años actualmente y le pedimos que nos acompañara en el día de hoy en la Diputación y la verdad es que ha sido un momento muy emotivo para ella, muy emotivo para ella. También, yo creo que para el capitán y para todos los jugadores y para todos los que hemos podido vivirlo, ha sido muy bonito. También queríamos abrir el día de celebración pues dentro de las limitaciones de espacio a la sociedad y hacer un pequeño reconocimiento a esta mujer y también poner en valor del mismo modo los valores del Atlético que en esa final ya del 58 esa gesta de los 11 aleanos contra el Real Madrid pues bueno ya se ensalzaban los valores del Atlético y bueno pues hemos querido contar esa historia que es bonita y precisamente yo en Sevilla también llevé esa chapela todo el día a pesar del calor y bueno pues yo creo que tengo alguna por aquí que es para ti hombre por favor que me estás contando ¿sí? no lo puedo creer esto es como no sé me siento ahí está ¿queda bien? me la voy a llevar puesta en el viaje de vuelta me da igual como haga Madrid muchas gracias Elizabeth muchas gracias bueno aquí hay mucho cocinillas en esta mesa hay algunos que cocinan pero solo hay un cocinero de verdad en eco hacha buenas noches me queda bien me queda bien estás como para el endacari oye gran cocinero gran aficionado del atletic club ya te oía el otro día no sé si era con Dani estaba casi sin voz Garrido el momento la euforia era la previa estaba al límite en eco lo vio fuerte como debe ser en eco como debe ser gran cocinero con el único restaurante si no me equivoco de toda la provincia de Vizcaya que tiene tres estrellas Michelin y además una estrella verde destacando sobre todo el compromiso con la sostenibilidad que es muy importante también además de dar de comer y de que todos los paladales salgan satisfechos de tu restaurante así es tres estrellas y ahora ya la de la Gavara y ahora la grande esta es la que me ha dejado hecho polvo emocionalmente estos días estoy sin voz sin alma y con las emociones a flor de piel porque estos días les oía antes hablar al chupo y demás son días bonitos en los que uno se acuerda de las personas que te enseñaron a ser del atleti esto es la madre y a ti quien fue mi padre mi padre y tenía el otro día un recuerdo mira nosotros que somos los amigos entre nosotros muchas veces emocionalmente pues muy a la antigua ¿no? ¿qué tal estás? y cuando estás jodido y el otro día cuando se acaba el tinglao en Sevilla me abrazo a mi amigo me sale la lag de gremillas y le digo me cago en Dios si llega a estar mi padre la hostia porque te acuerdas de las personas que te enseñaron a vivir una cosa que no se puede describir que solo se siente y eso es ser del atleti lo que le hubiera gustado a tu padre lo que le hubiera gustado a tu padre ver la copa y verte a ti disfrutando de la copa oye ¿quién cocina mejor de estos? porque todo el mundo me dice no, no si ves a Marquines cocinar no sé qué y Turralde Garrido Yago de Vega solo digo una cosa si Marquines se lanza de espontáneo y dice que es el que mejor cocina en la mesa quitando quitando a Neco y Turralde y Turralde y yo vamos a tener que intervenir gravemente en la situación a ver yo rompo rompo una lanza a favor de Neco esto quiere aclararlo delante de Neco porque allí me venden la burra todos los días yo sé quién es el mayor farsante detrás de una cocina es este señor sí, efectivamente Marquines Marquines este señor nos invitó nos invitó nos invitó al choco y dice os voy a hacer tal al pil pil ya veréis saca un tarro con el pil pil ya he hecho eso es cierto eso es mentira este es un defraudador de la cocina yo que le conozco un poquito no ha pegado nada tuyo le quiero un huevo no, no, eso sí yo también pero el otro día me invita vas a venir al choco nos vamos a juntar unos cuantos cocino yo tú no tienes que hacer nada yo por si acaso le dije yo siempre que voy cocino un platito aunque sea no nos vamos a quedar con hambre no os preocupes yo hago las de las de Marquines por si acaso comer ya sé que come de puta madre pero luego lo creo sí el otro el alcalde el alcalde me han dicho me han dicho me han dicho esta tarde me han dicho el que cocina bien es el alcalde se lo preguntaré me gusta trastear en la cocina y bueno y Íñigo ya ya ha sido testigo en algún caso que hemos hecho alguna y qué tal ahora que no nos oye nadie qué tal a ver no está a mi nivel pero bueno el alcalde el alcalde anda bien sí, sí cuál es su su receta favorita si tuviera que invitar aquí a toda esta gente que tenemos aquí qué plato les haría a mí me gusta mucho guisar aprendí de mi ama buena cocinera y guisar un guisar un sucalki un rabo es algo que creo que es bueno muy nuestro y que me gusta mucho hacer cuando tengo tiempo porque además lo hago a la antigua usanza y necesito unas cuantas horas de esas que me relajan un sábado un domingo y cómo es eso así a la antigua usanza cómo es pues no en una olla a presión sino poco a poco y bueno de manera de la manera más tradicional ahora en campaña es un momento ideal para ponerse a hacer no, no es el mejor ahora no hay tiempo ni en olla express de hacerlo en eco habrá que sacar el pincho de la gabarra o algo así habrá que hacer o no sé qué se te ocurriría esta noche ya sé que están cenando y están cenando bien los jugadores hemos hablado con los dos porteros yo sigo con la chapela están ahí cenando y tal pero si tuvieses que haber hecho si tuvieses que haber dicho oye el menú o el pincho de la gabarra ¿cuál se te ocurre así? es un poco atraco así no yo les hubiese hecho el plato que más me gusta hacer para celebrar los días grandes que es un plato pero de mucha destreza y muy arraigado la tierra que tiene mucho que ver con la filosofía del atleta también con lo nuestro al fin del mundo que son las colcochas al pil pil me parece que eso es una caricia al paladar pero sí con las con el bote de salsa de Marquinez Marquinez si tú el pil pil lo has visto en Google no, eso es mentira es mi plato estrella no, no sí, claro comerlo para acabar con esta farsa Marquinez ¿tú puedes explicar cómo se hace la salsa al pil pil? no le pongas en un compromiso espera que te pongo en Google Google que es alquimia que es alquimia el movimiento empieza por ahí que eso va a quedar bien a ver hombres de boca feño el alcance además ha aprobado mi plato estrella que son las y la diputada está invitada para cuando quiera vamos a ver Turralde si es lo más sencillo del mundo no mires a Eneco no mires a Eneco me fiscalice y me diga si está bien o mal en una olla calientas aceite pones unos ajitos y una guindilla quitas los ajos quitas la guindilla dejas templar el aceite a mí me gusta un poquitín guisar las cocochas antes de de empezar con el pil pil y luego vas poco a poco añadiendo el pil pil y meneando con cariño y no el bote no no hay bote el bote lo he visto yo no has visto el bote el bote lo he visto yo con el colador haces con el colador no lo hago pero podría hacerlo con el colador la forma de salir de dudas es que lo haga un día que no es mala Alex se nos va a tratar el segundo tema ahora gativo pero Alex mete baza en la cocina aquí piel el pellejo para arriba o para abajo del bacalao yo hago los cocochas los cocochas no tienen piel arriba del bacalao del bacalao para arriba o para abajo que le estás descubriendo Eneco para arriba o para abajo sumergido para arriba pero para arriba sumergido aceite sumergido la piel hacia arriba metido el lomo bien sumergidito suave suave que vayan saliendo los puntitos blancos que no esté a una temperatura muy alta para que la gelatina no se nos estropee e ir dándole movimientos circulares suave suave como el juego del atleti suave suave a lo bajini a lo bajini a lo bajini Eneco ¿cuándo ha sido la última vez que has comido un menú? ¿un menú? sí antes de venir esta noche bien bien se come bien menús aquí aquí se come en todos los sitios bien vale eso es lo que quería escuchar aquí se come bien en todas partes habrá que ir a Zurmendi que es el restaurante de Eneco Hacha que por cierto es tu segundo apellido si no me equivoco segundo de mi madre eso es Eneco Hacha Zurmendi tres estrellas Michelin eso la presión de conseguir la gavarra es la hostia con perdón pero la presión de mantener tres estrellas Michelin no debe ser fácil tampoco hay que jugar todos los domingos campo lleno si no hay entrada y todo el mundo para entrada claro esa presión ¿cómo la llevas? porque la mayoría de cocineros especialmente que pelean por las estrellas Michelin como es tu caso que tienes tres la presión dicen que es la leche ¿es verdad? yo creo que aquí hay que desnudarse todos los días de galardones y de cosas cuando abres las puertas del restaurante y volver a convencer al aficionado al que acude al estadio al restaurante ser las tres estrellas todos los días no hay otra cada cliente que viene es un inspector de Michelin para nosotros cada cliente paga por lo tanto nos debemos a su satisfacción y cuando acaba el día tienes que sentirte pues otra vez oye pues tenemos tres estrellas y a la mañana siguiente otra vez no tenemos ninguna y así hay que ser muy constante y tener ilusión y tú sabes cuando entra alguno dices este es de este es no este es de la guía de Michelin este va a ser hay inspectores que pueden ser de cualquier lugar del mundo pueden venir solos o pueden venir acompañados y en el restaurante pues eso ocurre prácticamente todos los días y hay que deberse a todos por igual a todos por igual y ahí sí que hay que ser muy constantes muy trabajadores mantener la ilusión siempre viva animar a la cantera también a que siga trabajando bien y luego pues cuando pasan cosas bonitas compartirlas con todo el equipo pues para que tengan esa ilusión de oye yo también tendré mi gavarra mañana sí señor ¿has cocinado o atendido alguna vez o servido con la camiseta del Athletic Club? no, no lo he hecho nunca no lo he hecho nunca no, no eso no no hay que mezclar no hay que mezclar para mí ir atleti siempre es un placer un gran placer para disfrutar y el trabajo lo disfruto pero también requiere de otro tipo de disciplina otro tipo de rigor y otras cosas ¿no? pues como en cualquier disciplina y una pregunta personal si quieres contesta si quieres no te lo dejo a ti siendo periodista deportivo ¿ha pagado alguna vez niño? siempre 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 eso estaba hablado como esto y digo tiene complejo de árbitro lo que le pasa a este señor bueno no sé enseguida va a actuar Gatibu por segunda vez que nos van a acompañar con un poquito más de música antes de que contemos también si os parece bien vamos a dedicarle diez minutitos al resto de otras cosas que han pasado por ahí fuera pero que han pasado un par de cosas importantes que creo que son importantes que contemos pero hay que seguir escuchando a Gatibu y alcalde no sé si quiere añadir algo más después de esta semana inolvidable de este día ya sé que estáis en campaña que la cabeza está que si las encuestas que si un punto para arriba un punto para abajo ahí tenéis la cabeza pero esto esto no se olvida no se olvida nunca no esto era muy necesario yo creo que hoy hemos vivido un día extraordinario desde el fin de semana en Sevilla pero yo hoy me acuerdo especialmente de la gente joven yo en el año 2009 en la final mi hijo el pequeño tenía 14 años terminó llorando no fui capaz de consolarle pero le dije una cosa le dije Asier estas lágrimas de hoy se convertirán en lágrimas de felicidad algún día y él estaba en Bilbao cocinando como en eco y me llamó estábamos todavía en el palco y rompimos a llorar los dos porque me dijo Aita me acuerdo mucho de lo que me dijiste en Valencia y hoy rompo a llorar y casi casi me salen las lágrimas otra vez porque fue un momento muy emotivo necesitamos que nuestra gente joven sepa que con la camiseta del atleti con nuestra filosofía que es única se puede ganar los niños y niñas quieren ganar antes del 2009 en todos los colegios y castolas estaban los niños y niñas con las camisetas de Ronaldo y de Messi y la final del 2009 aunque la perdimos hizo cambiar eso y hoy a la mañana yo a las 8 menos algo cuando venía para el ayuntamiento aparte de ver ya un montón de gente veía niños y niñas con las camisetas del atleti y ese es nuestro futuro y esa es nuestra para mí es lo más importante que ha ocurrido hoy que nuestra filosofía que nuestra forma de hacer las cosas hoy tiene garantías de futuro Marquine es verdad el alcalde yo sé que lo pasó muy mal sé que el alcalde lo pasó mal en el palco que casi rompió yo tengo dudas por saber cómo la diputada lo pasó en Sevilla porque estuvo yo me encontré con ella iba pues también con la camiseta rojiblanca con esta chapela tan característica ¿cómo lo pasó la diputada? pues me costaba bastante guardido duro todos los que aquí estamos lo sabemos y pasamos pues muchísimos nervios la verdad hasta que finalmente se desató la locura y bueno pues todo el esfuerzo de tener que desplazarnos hasta allí bueno pues al final tuvimos una recompensa tanto para el equipo como para la afición para todo el territorio y bueno pues están siendo la verdad es que días muy emocionantes muy intensos y bueno pues al final es un poco lo que comentaba el alcalde aquí es un eslabón más de esta cadena para que las las nuevas generaciones los niños las niñas bueno pues sepan de los valores de nuestro de nuestro club y bueno pues es ese motivo son unos días bueno genera un sentimiento de 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 unión bueno y algo pues difícil de describir con palabras la verdad sentimiento que llega a flor de piel como todos los que están aquí en esta mesa no paran de decirme todo el día es que tenía los pelos de punta llago dani marquinez y turralde y todos los que están en esta mesa álex donde viste tú la final donde la viviste en callarta como la sierra del horno como ya que bueno sufriste un poquito también hubo celebración buena 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 como tiene que ser buena pinta buena pinta tiene el equipo ya no solamente es la copa sino lo que viene lo que decíamos al margen de los títulos que se consigan pero que buena pinta de trabajo hecho todos estos años venga el presidente que venga el entrenador que venga la filosofía no se toca es inquebrantable el club eso es lo que tiene Bilbao que tenemos un club no tenemos un equipo entonces se abre a la ciudad se abre a la provincia y todos vamos a una que es como como tiene que ser y como ha sido siempre y que no tarde tanto salió otra gabarra que no estaba dando tiempo que no se puede estar 40 años celebrando no se puede estar 40 años que va a cantar ahora Gativo que igual te gusta que es el que te he dicho cuando venía hay una que me mola mucho pues venga vamos con Gativo enseguida en un minutito colócate para allá si quieres sales alcalde muchísimas gracias por estar con nosotros y mucha suerte también aparte de la celebración mucha suerte en lo que viene ahora por delante en las elecciones gracias a vosotros y quedamos para el año que viene claro que sí el año que viene aquí estamos como le dijo al Chopo a su majestad el rey elisabete gracias y gracias por el regalo muchas gracias en eco habrá que ir a probar las cocotas al pilfil de en eco hacha claro que sí pausa seguimos pero antes de la pausa segundo tema de Gativo ¿cómo se llama la canción? Eurita en danzón esta me gusta esta me gusta venga dale bizirik nau bizirik nau da holan sentitzen naz topera nau geurin jorkes nau gel dituko egun goi belau egun argi bigurtun nahi dot gorkoan gogoa dekoteta kale gerdizen estotin joren baimenik bier dan zanaz tenaz ien dan zan kalien danak begire dan zan kalien zuen eurizetan 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 zaparra da goitik bera da zantokan potxinkoa asko sentitzen nazi eurizetan eurizetan eta goitik bera ustaritzen zengasteizen bardin-bardin jauzten diren kalien eurizetan dan zan eurizetan dan zan kalien eurizetan dan zan eurizetan dan zan kalien l Nueva 2 2 minus 3 3 ¡Gracias! 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 El Larguero Con Manu Carreño La una y ocho Las doce y ocho En Canarias Qué bonito Larguero Qué pena No quiero que acabe ¿Tenéis que iros a casa? Pues vamos a... No, tranquilo ¿Tiramos a las dos o qué? No, no, no A la una y media empieza el faro de Mara Torres Pero son de estos Largueros que te sientes aquí a gusto ¿Y tú? Como en casa Yo más que un arbusto Algo habrá abierto, ¿no? Algo habrá abierto Algo habrá abierto Anoche va a ser para... Y Turralde Tantas semanas hablando con ellos Allí en Madrid del Atlético de Bilbao Con Dani Garrido Ni te cuento, Dani Marquine ¿Quién más? Hay más, ¿eh? Bueno, Iago de Vega Sonia Luz en la redacción Dani Álvarez Sonia Luz en la redacción Con esta feira ahí abajo también Ricara Arias También Ferrando Ahí nuestro compañero de Digital Claro que sí Ricara Arias Ricara, ahí está Richi Tenemos Madrid colonizado Hay más gente del Atlético En Radio Madrid que aquí ¿Quién me habla? Y Turralde Es decir, te quedan dos días en el Atlético Totalmente Te quedan dos días A los que haces el Atlético A tomar por ahí Ahora, os digo una cosa Os digo una cosa A esta hora de la noche No hacemos nada más que hablar aquí nosotros Ellos Bueno, teníamos un cartel Como para no hablar Pero también quiero presentaros A dos mujeres muy importantes En nuestra organización Begoña Marañón La directora de Radio Bilbao Y de Radio Euskadi Hola Begoña Cadena Ser Euskadi Cadena Ser Euskadi Correcto Y nuestra jefa de deportes Laura Martínez Hola Laura Hola, ¿qué tal? Buenas noches Yo con Chapela Tú con Bufanda Tú con Bufanda Sí, sí Y firmada por Iribar Joder, con Iribar Ha hecho más firmas que vamos Pero también me gustaría Que hablarais vosotros ¿Tenéis ganas de hablar o no? Tú que has levantado la mano Tú, espera Bueno, ¿dónde está Diego González Por ahí? Que no sé dónde A la derecha ¿Dónde está? Diego, no te ves Ay, Diego, ¿qué pasa? Que hable un poquito la gente Que ha venido aquí esta noche A acompañarnos, ¿no? Con un foco y todo A ver, me he venido A ver, me he venido A la zona de infiltrados ¿Cómo? Cuidado A la zona de infiltrados ¿Cómo? Hola, ¿cómo te llamas? Julen ¿Dónde viste la final? En la zona infiltrada Grada de Mallorca Ah, en Mallorca Ostras, ostras No sé si habéis visto Una foto que hay Después cuando el Athletic Celebra con la afición Sí La mancha que queda De afición Es alucinante Bueno, pues Este y su colega también, ¿verdad? Sí, sí Guillermo Pues también, ¿no? Fueron dos amiguetes De Mallorca, ¿no? Sí, sí Nos conseguimos unas entradas Mi padre y yo Estuvimos en la fila 7-8 Y yo quiero felicitar Desde aquí A toda la afición del Mallorca Porque se partaron de chapo Vamos, de 10 Pues sí Además, de verdad Nuestro abrazo Y nuestra enhorabuena También al Mallorca Y a la afición del Mallorca De verdad A ver, Julen Tú me has dicho Que tenías un recado Para Carreño, ¿no? Sí Carreño ¿Qué pasa, hijo? Hace unos añitos Aquí vino un señor Un gran señor Como Joaquín Se machó como Joaquín Tú hoy con la chapela Te machas como Imanol Ah, pues mira, oye Te lo compro Te lo compro Cambiaremos Cambiaremos esto Y será el larguero Con Imanol Carreño ¿Será que le voy a preguntar A ver ¿Cómo te llamas? Yo, Laura Laura, ¿tú dónde viste la final? ¿Qué hiciste? ¿Cómo sentiste? Cuéntanos ¿Qué? Yo la había acompañada Con la cuadrilla En Basauri Y para mí fue muy emocionante Porque, jo, al final Yo la había Cuando la última vez Que lo celebraron La Gavarra Estaba en la tripa De mi Amachu Y, jo, pues poder Vivirlo también Eso que ella me contaba Y todo eso Pues para mí fue Súper emocionante Pues ya ves, Manu Que hay un poquito de todo Gente que es de la Titi Pero que lo he visto en Basauri Gente que es de la Titi Pero lo he visto en Granada En Sevilla Pero, dime Ah, que no, por aquí otro He visto aquí a un chaval Que ha levantado la mano Uno de los más jóvenes Que fíjate Aquí, aquí, mira Es que ha dicho Queréis hablar Y ha dicho el chaval No sé cuántos años tiene Pero es de los más jovencitos Que está aquí esta noche Sí, sí Que hable el futuro De la afición del Athletic Club Este mañana no va a clase Hola, ¿cómo te llamas? Unas Bueno, bueno, bueno Perdona, perdona No he entendido el nombre Unax Unax Se llama Unax Yo te voy a traducir Porque el hombre Creo que lo ha dado todo En el día de hoy Propolio, un poquito de propolio Unax Oye, Unax, qué pasada, ¿no? Una locura Ya se ve yo ¿Locura transitoria O esto se va a quedar para siempre? Para siempre, para siempre Tengo de hombre Me está asustando, ¿eh? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? 15 15 Muy bien, muy bien ¿Y esto ha sido lo más grande de tu vida o qué? Pues parece que sí A ver si se puede repetir Más veces esto de la gabarra Le ha molado, le ha molado Oye, cuídate de la garganta, ¿eh? Un caramelito, algo A ver, espera Otro que también mañana tampoco a clase ¿Tú a qué hora te has ido a buscar sitio? A las 10 y media ¿De la mañana? Sí Y porque claro, es que digo a las de la mañana Porque a las de la noche ya sabes Que también aquí la cabeza está como está Pero Para ti ¿Tú qué te han dicho tus haititas Tus haitites Oye, esto de la gabarra, la gabarra, la gabarra Cuando la has visto de verdad ¿Qué has sentido? Pues ser tan muy orgulloso del equipo Porque Después de muchas finales perdidas Se lo merecían Y nos lo merecíamos Y lo he disfrutado muchísimo Habla como un hombre, ¿eh? Sí, señor, sí, señor Ah, espera Que me están diciendo, hermano Sí Que viene desde Cartagena ¿Has venido desde Cartagena? Desde Cartagena a ver la gabarra Sí Nos fuimos Vamos Salimos Salimos de Cartagena a las 12 Y llegamos a las 7 A las 8 menos cuarto La muerte de la mañana La noche, 12 de la noche 8 de la mañana en Bilbao Sí Y dormimos una hora Y para Bilbao a coger sitio Qué bueno Joder, qué pasa Vaya palizas se han pegado Qué pasa Qué grande Grande el chaval Sí, señor Mira, que está levantando la mano Ahí A ver ¿Qué nos quiere contar? Bueno, espera, espera Vamos por aquí Preparo por aquí Espera, que me voy a meter aquí ¿Cómo te llamas? Él Ah, él Que viene él también Ah, mira Claro, no lo diga A ver El campus de dónde Ah, el campus del atleti además O sea que Y el pantalón del atleti La camiseta del atleti Eh... ¿Qué pasa? La real no es Sí Sí Este me va a dar menos juego, Manu Un abrazo, un abrazo a todos A los pequeños y a los mayores Que vienen con ellos ¿Qué estás pensando? ¿Cómo te lo has pasado? ¿Cuántas asistenes? Eh... Tengo 11 años Eh... Ha molado mucho Demasiado Eh... Ha molado mucho Demasiado ¿Cuál es tu jugador favorito? ¿Tu jugador favorito? Eh... Prados Muy bien Muy bien Muy bien Sabe de fútbol Este chaval sabe de fútbol Este tío sabe de fútbol, eh Y el segundo, y el segundo Después de Prados Eh... Nico O Muni Nico o Muni Se ha acordado de buena gente Muy bien ¿Dónde viste la final? ¿Dónde viste la final? En... Onda Ribi ¿Y eso? Pues porque mi hermana tenía turno de básquet Y punto, y ya está Había que estar con el hermano O sea, en territorio de hostil Qué bueno, qué bueno Pues nada Voy con el último Que tengo ahí uno Venga, el último Que me está esperando El último Venga, va Tenemos que hacer otro larguero así Para que hable todo el mundo La pareja está muriendo de vergüenza A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, no sé si la pareja La hermana, la prima Sí Bueno, amigo Un día de inobiliaria también para ti ¿No? Camiseta rojiblanca Pantalón Ataviado Eso significa que eres del atleti Mucho Mucho, mucho Desde crío Mi padre me enseñó hasta la muerte Me fui a Sevilla Me le desperté el sábado mismo A las 4 de la mañana Para coger un autobús Cogí el autobús 12 horas 12 horas sin aire acondicionado Lo primero Llegamos ahí Sudando Casi pierdo el autobús De vuelta Así que Y luego aquí Pues fue una Una gloria Una locura Una locura Haber visto por primera vez La Gavarra De tantas veces Que me habían dicho Yo imaginármelo Y haberlo en persona Era Era otra cosa Me gusta lo que ha dicho Bel por primera vez La Gavarra O sea que este tío Lo va a ver Qué bueno Oye Begoña Esto Lo habíamos intentado varias veces Pero no había forma Venga A ver si ganan A ver si ganan Y ya con Laura Oye Manu Igual tenemos que ir a Bilbao Si ganan Ya pero a ver si ganan A ver si ganan No puede ser que otra final Por fin Ha costado pero ha salido Por fin Pero esta vez estaba claro Ya cuando hablamos con Laura Cuando hablamos con vosotros Y cuando vimos esta posibilidad Ya sabíamos que teníamos que ir a por este Tiro cierto Y aquí estamos Y aquí estáis Y lo agradezco Infinitamente Porque para Radio Bilbao Y para toda la audiencia De Radio Bilbao Que mira como responde Mira como responde Es un honor Extraordinario La verdad que sí Qué grande sois Qué grande sois Mira Manu Si me permites una cosa Antes hablaba con Íñigo Marquínez Cuando estábamos disfrutando Toda esta tarde Y ahora al recibir a toda la audiencia Le decía Mira lo mejor Desde luego Bueno primero por supuesto el equipo Después la afición Y luego la audiencia de Radio Bilbao Que responde siempre De tal manera Y la verdad es que es un placer para nosotros Estamos muy orgullosos Gracias por venir esta noche Gracias Oye habrá que venir más a Bilbao Laura Martínez Claro Habrá que hacer más Aunque no salga la gabarra Pero habrá que venir más por aquí Yo vengo mucho Tú vienes mucho Sí sí Garrido también propone hacer carrusel deportivo En Bilbao Hombre ha quedado claro Que muchos comentaristas del Atletic Hay en carrusel deportivo Hay cantera ¿Y tú? ¿Alguno más aparecerá? A ver Hay calidad Hay calidad Claro sí sí Hay calidad Así de claro De cocina no hay tanta cocina Pero eso no Pero en cuanto a comentaristas Sí sí volveremos Vamos No tiene que pasar mucho tiempo Pero vamos Nos encanta estar aquí hoy Yo me quería acordar Sí Porque ha sido un día muy bonito Todo el mundo Todos los que estamos aquí Estamos disfrutando Pero mucha gente Que hoy le ha tocado trabajar en Bilbao Todos los que estamos aquí Que lo hacemos con gran placer Pero bueno Toda la gente que está detrás Del equipo técnico De la gente de marketing De Radio Bilbao Que ha venido Los de musicales Y también toda la gente de Bilbao De la hostelería Que ha estado dedicándose Que yo les veía detrás de la barra En las cocinas y tal Un aplauso para todos los que hoy Les tocó currar Hombre Señor A ver y tú Yo tengo una pregunta Porque a mí siempre me ha admirado La gente que es fuera de aquí De Bilbao Y que son del Atleti Que se hacen del Atleti De un equipo que saben Que no va a ganar En grandes títulos Que no gana todos los años Todos los años Y por ejemplo Me gustaría Porque muchas veces pasa De padres a hijos Pero me gustaría El caso de Iago Vega ¿De Vega? Siendo de Madrid No, es que es el día Te ha tocado Es el día Siendo de Madrid Y sin tener un ascendente Es la pregunta del millón Y me lo hacen siempre ¿Por qué has conseguido Es que yo soy vasco Lo primero La gente piensa que yo soy vasco Y luego cuando le digo No, no Si yo soy de Madrid Y la pregunta es ¿Y cómo eres del Atleti? De hecho Hace un ratito Estaba hablando con Enne Coacha Que me hacía la misma pregunta Y le digo Pues no tengo ni idea Y la dice No, no Y es que es verdad O sea Yo no he tenido la tradición Que tenéis aquí Que es una maravilla De padres a hijos De familiares La cultura de ir al campo Yo eso no lo tengo Yo la primera vez Que fui a San Mamés Pues fue Debería tener 20 años Una cosa así Que ya es muy tarde ¿No? Para ir al campo De hecho fui con un Atletic 1 Celta de Vigo 6 Casi no vuelvo Bueno, volví a las dos Tenías que recordar eso ahora Sí, volví a las dos semanas Y fue un Atletic 0 Barça 2 Y me dijeron No vuelvas que bajamos Así que Y yo Lo bueno que tengo con este club Además de De quererlo muchísimo Es que lo voy descubriendo Poco a poco Porque yo todo eso Que vosotros habéis Ido cogiendo Desde pequeños Yo lo voy cogiendo Ya desde mayor Y entonces El venir aquí El irme a ver la gabarra El pasarte en un bar El ver un partido Todo ese tipo de cosas Hace que Que entre más en mí El sentimiento Del Atletic Y no sé Y cada vez que vengo aquí Además Yo siempre Cuando hemos llegado aquí Por la mañana Me han dicho ¿Qué tal? Y digo En casa Como en casa Oye Y más gente Que se seguirá haciendo Del Atlético de Bilbao La una y veinte Nos quedan Diez minutos de programa Porque a la una y media Empieza el faro Y sigue la juerga Porque habrá que seguir Digo yo Esto no va a acabar esta noche Sería absurdo Terminar la fiesta de la gabarra Esta noche Tendrá que seguir la fiesta Mañana lo haces tú Mañana te toca a ti Pero Pero quedan Diez minutos de programa Y creo que es importante Contar al menos Dos cosas A las doce de la noche Ha terminado el plazo Para que Quien quisiese presentarse A ser presidente De la federación Esa a la que antes Criticábamos Y que no está pasando Su mejor momento Desde luego Uno de los peores De la historia Bueno pues a las doce de la noche De ya ayer jueves Terminaba el plazo Y solo ha habido Un candidato Que ha completado Los avales Que se necesitaban Don Antome Ana Hola Muy buenas en Madrid Presente Carreño ¿Qué tal? Buenas noches Sí Pedro Rocha Único candidato Que consigue avales 107 Por lo que la próxima semana Si no lo para un juez Será presidente De la federación española De fútbol Hoy esperábamos Como el que espera El autobús La decisión del Taz Ante la denuncia de Galán Y a la 1 y 22 de la mañana El autobús no ha pasado No le consta al CSD Ninguna resolución del tribunal En la jornada de hoy Sin presa alguna Lo que sí que tenemos confirmado Es que las peticiones De impugnación A este proceso electoral Han sido desestimadas Tengo en mi mano El escrito de ocho folios Que el Taz Ha hecho llegar Por ejemplo A Javier González El que fue la presidente Del Córdoba Que pidió ayer La impugnación Del proceso electoral En esas medidas cautelares Dicen que no Es verdad que no entran En el fondo del recurso Un dato muy importante Y hemos charlado hace unos minutos Con Javier González Que confía que el tribunal Cuando entre en el fondo Paralice este proceso electoral Hay veces que cuando te enfrentas Al derecho Hay que interpretarlo Y unas veces Pues se interpreta De una manera O se interpreta De otra Pero es que en este caso El Taz Ya se ha pronunciado Sobre este caso concreto Y ha dicho Que hay que sustituir Hay que primero Retirar la condición De asambleísta Que el que no cumple La condición Por la que fue elegido Y posteriormente sustituirlo No es algo nuevo Por lo tanto Entendemos Que en lo que se va a pronunciar El Taz Es en lo que ya se ha pronunciado Anteriormente Por la doctrina De los datos propios Y a todo esto Manu Mañana a las diez y media Declara Pedro Rocha Como testigo En la operación Brody Veremos si entra como cura Y sale como cardenal Sí Veremos a ver Si entra como testigo Y sale como testigo O si entra como testigo Y después de declarar Sale como imputado O como investigado Ojo A las dos decisiones Que se esperan En torno a Pedro Rocha En el día en el que ha sido El único que ha presentado Los avales Y también ha hablado Javier Tebas Hoy José David Palacio Sobre la denuncia Que también tiene que pronunciarse El Taz Del Real Madrid Contra el presidente de la Liga Hola Palas Hola que tal Muy buenas manos Saludos a todo Bilbao También ha hablado De Pedro Rocha Al que ha dicho Que le apoya Y va a estar con él Que ha hablado con él Y con gente de la federación Pero le ha llamado Florero de Rubiales Y ha dicho Que solo hay mil mejores Que Pedro Rocha Para presidir la federación Pero ahora mismo Tal y como están Las elecciones Para la federación Ninguno podía ir Pero una vez acabada La guerra con Rubiales Manu Ahora la guerra es A cuchillo Con Florentino Pérez Ojo a las lindezas Que le dice en este corte Javier Tebas El presidente de la Liga Al presidente del Real Madrid Florentino nunca pierde Entonces es que está Siempre atento Alerta Porque nunca pierde Además El público Florentino Pues está intentándome Eliminar de la Liga Desde hace años Y no para Ahora que si Ha elevado una denuncia Al Taz Por eso te digo Yo me defiendo como puedo No sé Hablarán de poder o no O influencia La foto del Manchester City Del palco lo dice todo Yo no vi esa foto En el Mente Lopelitano Al día siguiente Sabemos que es una persona Muy influyente O demasiado influyente A lo mismo que el gobierno O sea del PP Del PSOE De Esquerra Porque Florentino Es transversal Tiene muchísima influencia Bueno yo creo que tiene Demasiada influencia En el deporte Y en el fútbol Y eso no es nada bueno Ni para el país Ni para el fútbol Nada bueno para el país Para el fútbol Una foto Manu En la que en el palco Del Real Madrid Manchester City Salen seis ministros El presidente Del Tribunal Constitucional Y también el secretario Estado para el Deporte Es decir Menos representación Gubernamental Que en la que hubo En la final de la Copa del Rey Hasta luego Palacio Hasta luego Antón Un abrazo Adiós a los dos Y la última noticia Que me imagino Que habéis conocido Todos también Y que tiene que ver No con el fútbol Sino con la Fórmula 1 Nos la cuenta Ponsetti En un minuto Siempre has querido Crear tu propio El Athletic Club Por encima de Ferrari ¿No? Iturralde El Athletic Club Por encima de su vida Iturralde González Pero Oye Pero No no Es que como es un gran Ferrarista Pero están en competiciones Diferentes Bueno que además Del programa Y del larguero Que hemos hecho hoy De lo que nos acaba De contar Antón Meana Y Palacio De la Liga De la Federación Y de estos líos Que nos traemos Muchos días Más de los que deberíamos La otra gran noticia Del día Ha estado relacionada Con la Fórmula 1 Pero no con Ferrari Sino con Aston Martin Y con Fernando Alonso José Antonio Ponsetti Hola muy buenas Feliz madrugada Carreño Que es caqueado Estás hijo Te echo de menos Hoy te echo de menos Bueno yo también Ponsetti Que por cierto Nuestro loco Los hay de sobra Y que se fue A la final de la Copa del Rey El estudio de la cadena SER Con la camiseta De Aitor Paredes Con el 4 Porque es un jardín Y eres un seguidor De Ponsetti Ahí estuvo el Ponsetti Es un gran jardín Gran loco Gran loco Del fútbol americano De los nuestros ¿Cómo te quiere la gente? Ponsetti ¿Cómo te quiere la gente? No pero la gente Se va a pasar O sea Aitor Se va a pasar Al fútbol americano Lo digo ya Para que se vayan mentalizando En samabés Tiene condiciones Tiene condiciones Oye notición No lo esperábamos tan pronto Aston Martin Renueva Fernando Alonso ¿Cuánto tiempo? Bueno Si todo va bien Eso quiere decir Que le vamos a poder ver Probablemente en el 25 Corriendo en Cataluña Y en Madrid Y en el 26 Con la llegada De Honda A Aston Martin Crucemos los dedos Y esperemos que eso sea así Porque eso quiere decir Que nos queda Fernando Alonso Para rato Y sobre todo Muy muy competitivo Yo sé que ahora Va a salir Y tú corriendo Diciendo Hola 33 Y tú Si tú lo dices Yo te creo Otro vendeburras Pues nada Dos años Ponsetti Dos años más De Fernando Alonso Con Aston Martin Jesús Balseiro Compañero del diario Así De la cadena SER ¿Cómo ha caído en el pado La noticia? Ahora ya solo queda por saber ¿Dónde va a ir Carlos Saini La temporada que viene? Pues sí Ha sido un movimiento Puro Alonso Alonso decide Alonso no espera Tenía una oferta informal De Mercedes Por un año Más otro opcional Pero la opción Dependía del equipo No del piloto Y tenía un contacto Intenso Con Red Bull Pero de nuevo Todo muy difuso Él ha dicho Ha hablado hoy con la prensa Que el equipo que más le quería Era Aston Martin Así que lo ha tenido bastante claro El siguiente es Carlos Saini Al que claro Si le ha ido una buena opción El Aston Le queda Mercedes Red Bull O quizás el Audi Que parece El equipo que más le quiere Y viendo lo que ha pasado con Fernando Quizás sea una buena forma De entender lo que puede pasar Pues nada Lo analizaremos con más calma Y hablaremos con Pedro de la Rosa Seguramente nuestro comentarista De cómo se ha producido esta renovación Dos temporadas más Fernando Alonso Con Aston Martin Buena noticia para Aston Martin Y para la Fórmula 1 Que es una noticia Que siga Fernando Alonso Adiós Ponseti Adiós Un abrazo Os vais a ir a dormir Os vais a ir a dormir Nos vamos a ir Pero no a dormir Qué vergüenza ¿Te parece bien? Una vergüenza Ya debe haber alguno arrastrado por ahí Y ya no quiero pensar el resto No quiero ni ver esas imágenes ¿Quieres despedirte de la gente de Bilbao Ponseti? Por favor Con todo el cariño y mi corazón Que os llevo ahí Sobre todo de mi amigo Eneco Que cocina como mi abuela De bien Adiós Ponseti Un abrazo Chao Pues nada En nombre de toda esta gente que está aquí De nuestra técnica de sonido Noema Valido De los compañeros también que están en Madrid Que decía yo antes Pocas mujeres en esta mesa Ahí tenemos a nuestra técnica de sonido Noema toda la noche También aplauso para ella Javi Blanco Ahí en la producción Por ahí está Paco Hernández Está nuestro Ricky Díaz por ahí Bueno Todo el equipazo de Radio Bilbao también Rican Arias Que está allí A todos muchas y sobre todo a vosotros Ha sido un placer volver a Bilbao Enhorabuena Si os quiere mucho Y hasta pronto Pasadlo bien Hasta luego Adiós Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita No perderte ningún episodio No perderte ningún episodio No perderte ningún episodio No perderte ningún episodio No perderte ningún episodio